Petits, les cuento que el día de ayer no pude dormir bien porque estaba con la idea de hoy día sorprender a las chicas de la familia con su flor amarilla, así que ya compré bastantes gomitas, ahí están llenos de gomitas pero ahora estamos en búsqueda de la flor amarilla, por mi distrito la verdad es que no sé que vendan flores pero bueno, vamos a buscar, estoy por... mire por allá, estoy en Hong Kong ya vamos a ver porque por allá está el balneario de Hong Kong pero aquí es el único que he visto que tiene este mercado, porque Santa Rosa no tiene un mercado grande pero Hong Kong sí, he visto que tiene un mercado grande así que vamos, acompáñenme en búsqueda de la flor amarilla para las chicas de la familia a la que me refiero a la chica, me refiero a mi hija mayor, Yadira, Valerie, mi sobrina y mi hermana bueno, aquí es el único lugar donde hay flores, pero no hay, o sea, hay flores pero variadas y creo que estas flores son para el cementerio creo, para dejarles en el cementerio pero vamos a ver, voy a buscar un poquito más les cuento que no encontré la flor que quería, pero bueno, esta de acá encontré quería comprar, o sea, para cuatro personas, pero solo pude encontrar este ramito que creo que es para las casas que construyen y también creo que es para llevar a familiares así que de aquí voy a separar para cuatro, pero como va a ser muy pequeñita pues le voy a agregar estas cositas que todavía tengo aquí para ellas así que voy a ponerme a ver algún tutorial como armar el ramo es decir, en la parte de abajo, voy a ver cómo los combino para que se vea más bonito y aquí están todas las gomitas, ya les enseño bueno, no les puedo enseñar todo su cuarto porque es privado miren, aquí les estoy dejando este moño, bueno, carmín, este lacito rojo y aquí las florcitas amarillas con algunas cositas este, gomitas un chupetín, un, este, no sé cómo decirle, una tarjetita personalizada para ella porque la conozco y esta de acá, que es una pulsera que también hice para ella listo, este es para mi hermana Tatiana, ahora me voy a mi sobrina bueno, ya estoy en el cuarto de mi sobrina ella hizo decoración, vamos a ver aquí ya la estamos dejando acá también para ella ahora solamente falta para mis dos hijas y ya está, y termino todavía tengo tiempo, así que voy para allá bueno, acá estoy dejando el de mi hija este es para Yadi ahora voy a ir para Valery como Valery estaba descansando, no pude dejar ningún audio es que mi hijita le dio fiebre pero bueno, muchísimas gracias por darle play bye, nos vemos gracias por ver el video